Ómnicanalidad como estrategia de venta 360. Publicamos esta última pastilla de contenido de una serie que hemos estado grabando con David Rodríguez de Web Impacto, especializados en colaborar y ayudar a maximizar resultados en comercio electrónico de gran impacto. Y agradecerte, David, que hayas estado grabando con nosotros esta serie de contenidos acerca de comercio electrónico. Muchísimas gracias. Un placer, Emilio, como siempre. Entonces, acerca de precisamente oniconalidad, que también lo hemos tratado parcialmente en alguna de las últimas pastillas de contenido, pero aplicado concretamente a estrategias de 360, ¿qué nos puedes comentar? Hay una parte que es importante. Hay que diferenciar que la captación y la retención. La captación de clientes es muy cara y cada vez, ya sea online o offline, hay mucha competencia y es extremadamente caro. Con lo cual, nosotros recomendamos, tanto los que son clientes como no son clientes, que trabajen mucho la parte de retención. Cuando hablamos de retención y tienes tiendas físicas y tiendas online, obviamente la unicanalidad está encima de la mesa. Al final, el tema es el concepto de customer centric, es decir, que el centro del negocio esté basado en el cliente, ya sea online y offline. Para ello, damos cuatro temas que son muy importantes o pistas. Uno es toda la parte de un plan claro de fidelización. Seas cliente on y seas cliente off. Y diferenciar la tipología de clientes que tienes dependiendo a la inversión que te hacen, ya sea en unas tiendas o en otras o en online. Punto número uno. Punto número dos es toda la parte de aplicación. Es decir, que tengas una aplicación para poder retener al cliente y donde pueda acumular los puntos. Creo que el uso de tarjetas de fidelización ya está anticuado. Lo lógico es que tengas una aplicación, que sea el e-commerce y además tengas tu, vamos a llamarlo, Fidel app, que es tu app de fidelización. Tres, toda la parte relacionada con kioscos y pasillos infinitos. Es decir, que la experiencia de compra entre la tienda que entre, sea online o no sea online, me permita comprar cualquier producto, me permita devolver cualquier producto y me permita pagarlo de cualquier forma independientemente de donde lo esté comprando. Y que el stock de la compañía esté disponible para todas las áreas o todos los clientes que entren. Y el cuarto paso es evolucionar el concepto de CRM al concepto de CDP. Si la gente no sabe lo que es un CDP, es Customer Data Platform, donde vamos a guardar todos los datos relacionados del cliente y de su comportamiento. Con lo cual, si yo sé que Emilio, yo tengo una tienda de moda y es comprador de talla M y le gusta y me compra todos los febreros, abriles y septiembres. Y además le gusta esta tipología de ropa y además es que me compra cuando estamos en full price o estamos en descuento. Esta información es oro. Y esta información hay que manejarnos en los conceptos de CDPs porque además sé que Emilio me ha comprado tres ventas online y además puedo saber su comportamiento y funnel de compras. Si esta información yo la manejo, luego la puedo utilizar. ¿Qué ocurre? Que los CDPs tradicionales cuestan la información y obviamente hacer toda esta integración de información es extremadamente caro. Entonces, a partir de aquí, creo que es muy interesante poder unificar todos los canales en esta información para dar una fidelización muy clara al cliente. Interesante. ¿Algunas recomendaciones muy breves sobre por dónde empezar todos estos procesos? Paso a paso. Yo creo que la parte de... Porque es importante, ¿no? Dependiendo en el momento que esté la empresa. Te explico. Hay clientes que tienen un problema para ser capaces de sacar todo su stock. Es decir, imagínate, tú tienes 100 tiendas y tienes un sobrestockaje. Ostras, los pasillos infinitos son súper necesarios. Dos, clientes que tienen problemas de retención de clientes online. Oye, pues montas una aplicación que la aplicación la utilizas para long y para off. Otros clientes, en cambio, no tienen una centralización de su base de datos. Suele pasar, ¿eh? De clientes. Pues, en un CDP es lógico. Y otros que no tienen un plan de fidelización. Como digo, el plan de fidelización suele ser la consecuencia de tener montadas las otras 3 partes bien montadas y a partir de ahí decides qué plan de fidelización vas a ejecutar con tus clientes. El mayor problema donde nos surge es, oye, quiero hacer un plan de fidelización y no tienes resueltos los otros 3 puntos, ¿no? Entonces, claro, es como, pues hay que empezar por aquí. Entonces, lo otro es la consecuencia, te diría. Bueno, pues muchísimas gracias, David, tanto por grabar y prestarte a estas entrevistas, a estas pastillas de contenido, como las que hemos grabado anteriormente y publicado ya a estas alturas. Muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias de Web Impacto. Y, ¿algún último consejo ya de finalización de este contenido que hemos estado grabando para los e-commerce o quien quiera lanzarse en este negocio? Que lo más importante es buscar la rentabilidad desde la primera compra. La mayor mentira del e-commerce es el lifetime value y haré rentable el cliente cuando me haga mi cuarta compra. Si no somos capaces de hacer rentable ese cliente en primera compra, cogiendo toda la inversión que hacemos, la inversión y la facturación que tenemos, hay que mirar algo. O cambiar de negocio y montar un 100 montadillas. Me lo apunto que creo que es un muy buen consejo el que planteas. ¿Formas de contacto más adecuadas a ti y a Web Impacto? Bueno, a mí, si entrar en webimpacto.consulting, pueden ver toda la información de la empresa. Y a mí, pues el LinkedIn, si alguien busca a David Rodríguez Batman, me va a encontrar. Entonces, a partir de aquí, yo encantado de hablar con quien quiera. Perfecto. Estar conmigo y discutir sobre estas cosillas, que me encantan. Pues muchísimas gracias y nos vemos en las próximas actividades de La Latina, ¿vale? Pues nada, Emilio, un verdadero placer y esperando estoy. Muchas gracias, saludos. Un saludo.